Vulova es una marca que no es muy buscada en la comunidad relojera y culpa al grupo sirven por eso. Mi amor por Vulova es largo y profundo y les diré por qué. Esta pieza en particular es el Vulova Aguichan Railroad Approof. Este reloj en particular fue un regalo de mi papá. En los años 70s, mi padre compró este reloj en un tiangis por un dólar. El reloj estaba en pésimas condiciones, pero después de darle un poquito de amor, el reloj estaba como nuevo. Avancemos rápidamente al 2018 y mientras cenaba con mi padre, le pregunté qué reloj tenía puesto en la muñeca. Solo para darles una historia rápida, yo no había visto a mi padre en unos cuantos años y la verdad, nunca tuvimos una relación cercana. En realidad, ni siquiera sabía que era dueño de relojes. Así que cuando se quitó el reloj y me lo prestó para verlo, no podía creer que traía puesto el legendario Vulova Aguichan Railroad Approof. Obviamente, complementé el reloj y le di una breve historia por qué este reloj era importante y por qué era importante en la historia del mundo. Le devolví el reloj y me dijo que me lo quedara. Por consecuente, este reloj evoca una cierta sensación cada vez que lo uso. Vulova es una marca con una gran historia que continúa innovando y en los viejos tiempos ellos estaban por delante de las otras marcas en términos de producción en masa y también en otras áreas. Introdujeron la primera línea completa de relojes de pulsera con joyas para hombres y para damas. Luego, la primera línea de relojes de pulsera de diamantes. Estaban especialmente por delante de otras marcas en términos de publicidad. En 1926 realizaron su primera campaña publicitaria de Radio Nacional. Cinco años después, los relojes Vulova lanzaron la primera campaña publicitaria de un millón de dólares. En la industria relojera, no se había oído de eso. Seguida 10 años después, por el primer comercial de televisión del mundo. Algo más importante en la historia estadounidense es su participación en la Segunda Guerra Mundial. Vulova estuvo muy involucrado en la fabricación militar durante la Segunda Guerra, principalmente en términos de producción de relojes militares de alta precisión. Sus instalaciones de producción en masa también utilizaron para otros fines, produciendo muchos otros mecanismos para el esfuerzo de guerra. Cerca del final de la guerra, abrieron la escuela de relojería Joseph Vulova, que ayudó a los veteranos de guerra a aprender un oficio para su regreso a la vida civil. Un reloj cronógrafo Vulova-Aquitron finalmente llegó a la superficie lunar en 1971, en la muñeca del comandante de la misión Apolo 15, David R. Scott. Scott usó el reloj que había sido especialmente diseñado para resistir las condiciones lunares, como respaldo después de que el cristal en su Omega Speedmaster, según los registros, se desprendió del reloj. El reloj Vulova de Scott, el único reloj de propiedad privada que ha visitado la luna, se vendió hace unos años en una subasta por 1.62 millones de dólares. Para conmemorar la venta, Vulova lanzó su cronógrafo de edición especial, Lunar Pilot. Estéticamente, es una recreación muy fiel a la original, que nunca estuvo disponible comercialmente, pero equipado con movimiento moderno de cuarzo UHF, que son las siglas que significan Ultra High Frequency. El movimiento, que Vulova dice, le da al reloj un grado extremadamente alto de precisión de cronometraje, perdiendo solamente unos segundos por año. También tiene un segundero de marca continua para la función del cronógrafo, una característica rara en los relojes de cronógrafo de cuarzo. La clásica esfera con tres subesferas y también presenta lo que la marca llama tratamiento super luminoso en las manecillas y marcadores de hora y está rodeado por una escala taquimétrica para calcular las velocidades. La compañía de relojes Vulova fue adquirida en el 2008 por el Cerezen Watch Group de Japón. Uno de los lanzamientos de productos más nuevos y significativos bajo el nuevo régimen fue Vulova Precisionist, considerado como el reloj de cuarzo más preciso del mundo con un segundero de movimiento continuo, similar a los relojes mecánicos. Cerezen desarrolló y fabricó el movimiento Precisionist, cuyo oscilador vibra a 262,144 veces por segundo, 8 veces más rápido que un cristal de cuarzo estándar. Exclusivamente para usar en los relojes Vulova y este Precisionist en particular fue un primer regalo de mi esposa para el Día de los Padres, por consecuente es muy especial en mi colección. Aunque el movimiento Precisionist es ciertamente increíble, no le dan el mérito ni el respeto que merece en la comunidad relojera y Vulova en general no recibe el amor que justamente merece. En mi opinión, esto no es parte del diseño de los relojes, nada que ver con la estética, pero más el tamaño y ya que para muchos el precio es alto para un reloj de cuarzo. Sé que no puedo comparar un movimiento Spring Drive de Grand Seiko con el movimiento Precisionist de Vulova, pero cuando compara la diferencia en precio es bastante significativa. Vulova tiene una historia increíble y recientemente han reintroducido muchas piezas antiguas de sus catálogos viejos. Me hubiese gustado que en lugar de que el grupo Citizen los hubiera comprado, una persona como Jean-Claude B. Baer lo hubiese hecho. Sin duda, puedo asegurarles que si eso fuera el caso, los relojes Vulova serían más respetados en la industria relojera, pero no es demasiado tarde para hacer un cambio Citizen. Mi consejo para Vulova es que hagan las cajas de sus relojes más pequeñas y que ofrezcan más movimientos mecánicos en su colección. Además, que hagan el Lunar Pilot un poquito más pequeño y que lo ofrezcan con un movimiento manual. De esa manera, sería la competencia directa del Omega Speedmaster. Después de todo, ambos fueron a la luna. Si todavía no están convencidos con los relojes de Vulova, les voy a sugerir que vayan a ver a los relojes Vintage que están en el mercado de la segunda mano. Les puedo asegurar que podrán encontrar algo hermoso por no mucho dinero. A todos los nuevos suscriptores del canal, bienvenidos. Y a todos los suscriptores que han estado conmigo desde el principio, gracias. Y bueno, a todos les deseo amor y felicidad desde el fondo de mi corazón. Siempre recuerden, mis amigos, el permanecer humildes. Cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!